Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Vamos a empezar ya, ya son las 12, así que empezamos ya esta presentación del Observatorio de Comunicación y de Cambio Climático, un evento que tenemos que decir que ha despertado muchísimo interés, tanto en investigadores como en comunicadores y en personas que generalmente están activas y están preocupadas por las cuestiones ambientales. Por lo tanto, lo primero que queríamos es agradecer el interés y agradecer este entusiasmo que se ha demostrado y que se ha despertado por este evento, pese a que las condiciones en las que se hace no son las que a todos nos hubiera gustado. En ese sentido, para empezar, todos estamos aprendiendo a utilizar este tipo de plataformas, así que ya quiero iniciar pidiendo disculpas por los problemas técnicos que pueda haber. Yo creo que a lo largo de estos días todos vamos familiarizándonos con estas plataformas y vamos poco a poco aprendiendo. Y en eso estamos. Unos pequeños recordatorios, como siempre. Os pediría a todos y a todas que mantengamos los vídeos y sobre todo los micrófonos apagados para favorecer la comunicación, que se escuche bien. A lo largo de las intervenciones se podrán ir planteando cuestiones, comentarios o sugerencias mediante el chat, que podéis encontrar en la parte de abajo de vuestras pantallas. Y cuando acaben todas las intervenciones iremos dando paso a las preguntas o a los comentarios o sugerencias que han ido llegando. Intentaremos agruparlos. En ese sentido, el investigador de la Universidad Complutense, Enrique Morales, nos ayudará a intentar agrupar el contenido de esas preguntas, de esos comentarios, para poder dar paso a cuanto mayor número de comentarios, muchísimo mejor. Bueno, deciros también que el evento se va a tener seguimiento en Twitter por medio del hashtag Por el Clima, un hashtag conocido de todos, y que por lo tanto también ahí podéis compartir sugerencias, opiniones o lo que queráis plantear. Bueno, yo no voy a intervenir mucho, simplemente quería situar en qué momento estamos y explicar qué sentido tiene este evento. Hace ya más de un año, en marzo del 2019, en el marco del Congreso Change the Change, y con el apoyo del Gobierno vasco, que por cierto, hoy también va a estar presente en esta sesión, presentábamos lo que entonces era el decálogo de recomendaciones a los medios de comunicación para comunicar más y mejor el cambio climático. Nuestra sorpresa fue que a los pocos meses de haber presentado ese decálogo, eran más de un centenar de los medios de comunicación que lo habían firmado, y que por lo tanto se adherían, mostraban su adhesión, a las diez recomendaciones que ahí se planteaban. A lo largo del año pasado ocurrieron muchas cosas en materia de cambio climático, en materia de sostenibilidad, y lo cierto es que fue un enorme privilegio poder estudiar con detalle cómo los diferentes medios de comunicación se iban incorporando a las narrativas, se iban incorporando a una cobertura cada vez mayor de ese cambio climático. Esto es lo que, en colaboración con el Grupo de Mediación Dialística de la Comunicación Social y ECODES, hemos estado haciendo durante este año y es lo que queremos presentar hoy aquí. Pero es imposible abstraerse de la situación que estamos viviendo ahora mismo, y de las cuestiones que hoy nos preocupan a todas y a todos. Por eso hemos querido completar esta presentación con una mesa redonda en la que diferentes expertos y periodistas que están en el día a día en primera fila nos van a contar sus sensaciones, inquietudes, certezas y dudas acerca de qué papel ocupa hoy en esta pandemia que vivimos la información ambiental, la información sobre el cambio climático, la información sobre el desafío que tenemos delante de nosotros, cuál es la situación actual y qué se podría hacer para ayudar a que el cambio climático y el desafío ambiental vuelva al mes, que es lo que da el título a esta mesa redonda. Yo no quisiera alargarme más, voy a dar paso ya a la primera parte de la presentación del informe y para ello nos va a acompañar el profesor Juan Antonio Gaitán Moya, él es profesor de la Unidad Departamental de Sociología, Metodología y Teoría de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y es también el investigador principal del proyecto. Profesor Gaitán, cuando quiera, abrimos el micrófono. Muchas gracias, Cristina. Agradecemos también la hospitalidad, aunque sea virtual, que nos brinda esta sede de CODES y comenzamos hablando precisamente de una forma de presentar el observatorio, ya lo has hecho tú, Cristina, cuando has hablado del decálogo. Quizás me corresponde hablar del grupo de investigación al que pertenezco y que está en la base del desarrollo de una investigación previa que se desarrolló en la última década y que ha servido no solamente para elaborar distintas investigaciones y más de, sino también para dar cobertura a distintas tesis doctorales sobre el cambio climático, la comunicación sobre el cambio climático y ha servido también su producción científica de referencia a otras muchas investigaciones y textos académicos en el ámbito de las ciencias sociales. Pero es el decálogo, como bien decías, el logro de este decálogo, de la plasmación de este decálogo, su virtualidad, su utilidad, lo que nos llevó a plantearnos precisamente la necesidad de un observatorio del cambio climático. Y nos planteamos además que la puesta en marcha de este observatorio debía estar precedido de una investigación modelo en la cual se testara su metodología investigadora que sirviera también como muestra de la tarea que pudiera desempeñar, probándola como marco o foro de debate e intercambio entre los profesionales. Y así decidimos la elaboración de un estudio piloto que incluyera todas estas dimensiones. Y claro, cuando hablamos de este estudio piloto hay que hacer muchos agradecimientos no solamente a ECODES y al Ministerio de Transición Ecológica y a la UCM, sino a distintas asociaciones y organizaciones que han participado a través de diversos representantes suyos, a EMET, a Agencia SIN, APIA, CENEAN, CIEMAD, la Corporación de Radio y Televisión Española, CSIC, CEDERDE, el Agoradiario, el tiempo.es, la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM, el Fondo Mundial para la Naturaleza, Grupo 6, Grupo A3 Media, IOVE, Infolibre, La Marea... Bueno, la lista sigue, pero no hay tiempo y se me perdonará, como ocurre siempre, si hemos dejado a los más importantes fuera. Y para que no se olvide ninguno, agradecemos a todos su empeño en la participación que han desarrollado. Voy a mostrar un cuadro... No, aquí... No es este... sino este, que nos muestra un poco la estrategia metodológica que hemos seguido en este estudio piloto. Y claro, es una estrategia de triangulación, que a diferencia de lo que ocurre en las ciencias físicas y naturales, es la que corresponde a las ciencias sociales cuando se quiere garantizar cierta validez y confiabilidad. ¿Y qué consiste en el contraste? Hay distintos componentes que se pueden contrastar y nosotros hemos considerado, tanto los métodos y las técnicas como los expertos, en cuanto a sus juicios y valoraciones, las teorías, en cuanto a sus categorías de análisis y los datos en el análisis de los productos mediáticos que hemos elaborado. En lo que se refiere al contraste entre métodos y técnicas, en este estudio piloto, se han llegado a algunas conclusiones interesantes después de aplicar distintas técnicas, el análisis de contenido, la encuesta, una encuesta de auto-observación online que se realizó hoy sobre el estado de la cuestión, y un grupo de discusión con un test proyectivo previo que nos indicaba el posicionamiento de cada uno de los expertos que participaron en este grupo. Lo interesante de las conclusiones es que nos ofrece un panorama acerca del tipo de desarrollo metodológico que se puede hacer en la investigación en el observatorio. Por un lado, la pertinencia de la estrategia de triangulación, en segundo lugar, la necesidad de estudios periódicos de diverso tipo y de manera complementaria, la consulta a expertos y la retroalimentación entre los datos del análisis de los productos, de la investigación sobre los productos comunicativos de los distintos medios y soportes y de los juicios de los expertos que participan en la evaluación de los resultados de este tipo de análisis. La posibilidad de ampliación demoscópica está abierta, bajo demanda, en función de las necesidades de cada momento, añadiendo cualquier otro tipo de técnica o de procedimiento de medición de los datos. En lo que se refiere a las teorías, resulta interesante, dado el estadio en el que se encuentra el desarrollo de la construcción social, del concepto de cambio climático y todos aquellos derivados que se encuentran en su entorno semántico, hay que señalar algunas conclusiones interesantes respecto de la volatilidad conceptual, precisamente en el uso de determinados términos, aunque sí se ha apreciado en este último año de explosión mediática del abordaje desde el punto de vista de la comunicación mediática del cambio climático que se ha producido del uso de la emergencia climática o crisis climática, cuando antes se utilizaban otros términos como cambio climático más neutrales. Por otro lado, la retroalimentación que se produce entre las agendas, de acuerdo a algunas teorías como la teoría de la agenda y la teoría del framing, del enmarcamiento, resulta interesante en este estadio de construcción comunicacional del tópico, considerar precisamente cómo la dinámica que se ha producido en el desarrollo del año anterior, se ha visto cómo hay una interacción entre las agendas, entre las agendas, que parte de una agenda social y política muy activa que ha derivado también en la activación de la agenda mediática. Lo que se aprecia en todo caso es que hay una relación de vasos comunicantes entre las agendas muy interesante de estudiar y que puede ir variando con el tiempo. Yo creo que es un fenómeno objeto de estudio bastante interesante. Por otro lado, hemos visto ejemplos de enmarcado diverso en el análisis, como luego nos enseñará Gemateso en el análisis de los productos comunicativos, en el uso del espacio y del tiempo, que también forman parte de esta etapa en la que nos encontramos de construcción de la cognición social del tópico del cambio climático. Finalmente, se puede hablar de los juicios de los expertos antes de que Gemateso nos ilustre a propósito del análisis de los productos comunicativos, del contraste de datos, en la triangulación o contraste entre los juicios de los expertos sobre la situación del cambio, de la comunicación del cambio climático. Podemos hablar de los resultados de la encuesta y del grupo de discusión. Resulta interesante comprobar cómo en el caso de la encuesta, en la que se pedía que se realizara una autoobservación y una evaluación del estado de la cuestión, se ha producido, sobre todo entre periodistas, un análisis, digamos, valorativo, positivo. Se entiende que hay una mejora evidente de la cobertura y calidad en general de la comunicación del cambio climático y que, sobre todo, resalta, como parece que ha tenido cierta influencia en las recomendaciones del decálogo que se planteaban como posibilidades a contrastar. Y en lo que se refiere al grupo de discusión, más amplio, menos concentrado en el grupo de profesionales periodistas, pero también ha ampliado a educadores ambientales, activistas, ONGs, investigadores y algún empresario que está vinculado e involucrado en fenómenos relativos a la, por ejemplo, a la energía, etcétera, centraron en la discusión y crítica de la comunicación del cambio climático, de forma que aquí hay una orientación más bien al punto de vista ético y de la justicia climática, al modo de explicación del fenómeno y a la necesidad de que el periodismo que se ejerza sea un periodismo crítico a ser posible. Bien, en lo que se refiere al observatorio también hay conclusiones respecto a la imagen con que se percibe que pueda llegar a ser un observatorio entre los expertos. Y precisamente acerca del observatorio hay tres características generales en las que se produce una mayor frecuentación, una mayor coincidencia, que ha de ser un espacio de encuentro y ha de ser una herramienta de conocimiento inclusiva, aquí hay hincapié que se hace al respecto, es decir, que debe abarcar la comunicación y a los comunicadores en un amplio espectro, no solamente limitados a la práctica profesional del periodismo, y que también como fuente de datos y vehículo de la transmisión de conocimiento aquí, claro, se hace hincapié en la oportunidad que ofrece la investigación en el campo. Y entonces, respecto de la estrategia de investigación básica del observatorio, y hemos mencionado algo a este respecto cuando hablamos de la metodología, la necesidad de realización de estudios periódicos, la necesidad de la consulta a expertos, es curioso porque aquí los expertos lo que nos planteaban en el grupo de discusión es que resultaría conveniente que hubiera reuniones presenciales. No sé si esto va a ser posible o va a haber alguna modificación al respecto a partir de ahora, pero bueno, eso se puede tener en cuenta. En todo caso, la comunicación que estamos manteniendo hoy, yo creo que puede servir al menos para lo que nos proponemos. Evaluación de la coyuntura y propuestas sobre la investigación queda abiertas las sugerencias, las hipótesis, los problemas, temas, dimensiones, enfoques que se puedan plantear precisamente por parte de los propios expertos y por parte de la profesión periodística y de los comunicadores sociales en general para plantear propósitos, objetos, referentes de estudio. Bueno, voy a acabar ya hablando precisamente del apartado de contraste que también hemos considerado, yo creo que de manera bastante interesante, es el análisis de los productos mediáticos, que tiene que ver con el contraste de datos. Pero para este propósito voy a pedir a la coordinadora de esta mesa, que sea la profesora Gemma Teso, quien nos hable de ello a continuación. Agradezco la atención. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Gaitán. Si puede parar de compartir pantalla para que podamos seguir viendo al resto de participantes. Y mientras la profesora Teso se prepara, decir que estamos en torno a 200 personas conectadas en estos momentos, empiezan a entrar también personas participantes procedentes de América Latina, concretamente nos ayudan desde Colombia hace un momento, y en ese sentido quisiera hacer una mención de que nos ha llegado solicitudes y comentarios de personas, de compañeros procedentes del ámbito latinoamericano, que lógicamente tenían problemas por el horario para conectarse. Esta sesión se podrá ver porque se está grabando, por lo tanto se podrá ver en la nube sin ningún problema, y eso nos permitirá también mantener la conversación a ese lado del océano. Bueno, profesora Teso Alonso, ella es la coordinadora del observatorio y es profesora de procesos y medios de comunicación de la Comunidad de Madrid y además de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. Y hay que decir que yo creo que es el espíritu y buena parte del alma de este observatorio. Profesora Teso, puede usted continuar con la exposición. Muchas gracias, Cristina. Gracias a todos, gracias a mi compañero Juan Antonio y al resto de compañeros que han estado trabajando en este diseño del observatorio. A Carlos Arcila y a Patricia, que han estado trabajando en Twitter. A Carlos Lozano, que ha sido el analista de radio y ha colaborado también en la redacción del informe. Por supuesto, a José Luis Piñuel, a Enrique Morales y a Rogelio Fernández Reyes, que también luego va a intervenir en la mesa redonda que viene a continuación. Bueno, yo me voy a encargar de hacer la segunda parte. Es decir, Juan Antonio ha presentado, ha contextualizado la investigación, ha hablado de las actividades que hemos llevado a cabo para el análisis del conocimiento experto con los profesionales y con aquellos expertos en cualquier área del conocimiento vinculado con el cambio climático. Y nosotros ahora, o en este caso, lo que voy a acometer es la presentación de los resultados del análisis de contenido sobre diferentes soportes y diferentes medios. Entonces, si me lo permitís, voy a compartir la pantalla. A ver si es posible. A ver, ahí estamos. Perfecto. Es una presentación que he aligerado todo lo posible, mostrando imágenes que sean representativas o simbólicas de aquellos contenidos que vamos a expresar. Y como no puede ser de otra manera, pues hay que interpretar o ver algunos gráficos, poquitos. Bien, lo he titulado la comunicación y la acción climática. ¿Por qué el título de la comunicación y la acción climática? Pues por la sencilla razón de que nuestra estrategia de muestreo para la realización de esta prueba piloto fue eso, un muestreo estratégico. ¿En función de qué? En función de los objetivos que nosotros teníamos con el estudio. ¿Por qué esta semana? Pues porque convergen tres eventos distintos relacionados con el cambio climático que provienen de agendas diferentes. Por un lado tenemos la agenda política que nos convoca a la cumbre del clima del Nueva York, que se llama así además, la cumbre de acción climática, y que tiene lugar o tuvo lugar el lunes 23 de septiembre de 2019. Esa misma semana, el miércoles, el IPCC presenta públicamente, aquí vemos una imagen, el informe sobre el impacto del cambio climático en los océanos. Entonces, eso es un evento de la agenda científica. La historia de la comunicación del cambio climático nos dice que normalmente siempre hemos tenido que la comunicación del cambio climático es un juego entre estas dos esferas, la esfera política y la esfera científica. Sin embargo, en esta semana, irrumpe una nueva agenda, que es la agenda social. A ver, la agenda social. La agenda social, además, es la protagonista de la semana en los medios. Se produce el viernes 27 de septiembre, hay una manifestación internacional, una huelga estudiantil por el clima convocada por el movimiento Fridays for Future, a lo que se suman tanto organizaciones sociales como algunos partidos políticos. Solamente en España hubo 300 manifestaciones y organizaciones, muchas organizaciones convocantes. Fue un día de gran cobertura mediática. Los medios se echaron a la calle para cubrir todas estas manifestaciones y para llevar la voz de los jóvenes y los activistas anónimos o mediáticos, como es el caso de Greta Thunberg, a los medios de comunicación. Entonces, esta estrategia de elegir esta semana nos permite elegir las fechas. A continuación, en una segunda fase, lo que hicimos fue elegir los soportes medios y cuentas de Twitter a analizar. ¿Soportes? Pues a nivel de radiodifusión, lógicamente, radio y televisión. En prensa, los cuatro diarios que ven ahí, en televisión, la 1, Antena 3, Tele 5, la 6ta, Radio Nacional, Radio 1, la 0, Onda 0, la COPE y el país, el mundo, la vanguardia y expansión. Y hicimos el seguimiento de los mensajes en Twitter de las cuentas de estos medios. ¿Para qué? Pues para ver cuál era la respuesta de la audiencia social y cómo los medios comunicaban también en Twitter todo lo que era la cobertura del cambio climático en todas estas agendas. Bien, ahí tienen un gráfico, tenéis un gráfico en el que podéis comprobar toda la multiplicidad o la variedad, en este caso, de medios. Criterios de acotación de medios debían ser medios nacionales, en primer lugar, debían ser medios con una programación generalista o variada y debían ser medios donde pudiéramos encontrar una diversidad en cuanto a línea editorial. ¿Vale? Bien. 281 registros encontramos, de esos tres días, de esas tres fechas señaladas, lunes 23, miércoles 25, viernes 27 y obtuvimos un total de 233 unidades de análisis. ¿Por qué? Porque el cambio climático, evidentemente encontramos muchos registros, nosotros analizamos los registros en los que el cambio climático es el tema principal. A esos aplicamos el protocolo. El resto, digamos, que los cuantificamos, pero hay un 17% de registros a los que no se le aplicó el protocolo de análisis. ¿Qué es el protocolo de análisis? Pues es nuestra guía de análisis donde tenemos un listado de variables que hemos identificado y que queremos aplicar para el estudio, en este caso, del contenido de la comunicación de estos medios. Bien. Una particularidad de este protocolo, no lo voy a explicar porque sería muy largo, es que tenemos variables de análisis específicas para cada medio y luego tenemos una serie de variables transversales. Y dentro de ese conjunto de variables transversales que aplican a todos los medios, tenemos las variables del decálogo. Bien. Me salto el protocolo. ¿Vale? Vamos directamente a los resultados. ¿Qué encontramos en prensa? Pues en prensa encontramos que en los días de mayor cobertura son el lunes y el viernes. Es decir, las agendas política y social son las que gozan de mayor cobertura por parte de los medios. De los cuatro diarios analizados, el país es el que va en primer lugar en cuanto a número de piezas informativas, seguido del mundo, expansión, la vanguardia. ¿Cómo se enmarca? ¿Cómo se plantea el tema del cambio climático en estos diarios? Pues de una manera política, fundamentalmente política, y en segundo lugar, social. ¿Quiénes son los protagonistas de la información? Pues en primer lugar, políticos y, lógicamente, activistas. De los géneros periodísticos, vemos el más empleado o el más abundante, el que utiliza más el cambio climático como un asunto prioritario, es el género de la opinión. Y luego vemos que las fotografías, digamos, en cuanto a representaciones gráficas, son las más utilizadas. A pesar de que yo ahí he puesto un gráfico de la vanguardia, que me pareció a Rogelio, que lo seleccionó, un buen ejemplo de representación. Bien. ¿Qué pasa en la radio? En la radio sucede lo mismo. Los días de mayor cobertura son lunes y viernes, con lo cual, el peso que tiene esta semana la agenda política y social es mucho mayor que el día, el miércoles 25, con un evento marcado por la agenda científica. El enmarcado predominante, otra vez, es el político y social. Y encontramos que, en la radio, y luego lo veremos también en televisión, el cambio climático ha salido de los programas de noticias y se ha introducido en otros tipos de formatos y contenidos, como son las tertulias. Y en este caso, en el caso de la radio, las tertulias de sobremesa. Fundamentalmente, este es el horario predilecto. Los protagonistas son los políticos, activistas y, lógicamente, los científicos, en tercer lugar. Llamo la atención sobre un hecho y es la escasa duración de los registros informativos sobre el cambio climático en la radio. La mayor parte, entre uno y dos minutos, pero, fijaos, luego la gran cantidad de registros que nos encontramos con duraciones inferiores a un minuto. ¿Qué sucede con la televisión? Pues, encontramos muchas similitudes con la radio. Por ejemplo, nos encontramos con que también ha saltado de los programas de noticias, aunque aún el 60% de la información prácticamente se da en los programas informativos, pero nos encontramos al cambio climático aterrizando en tertulias. En tertulias a cualquier hora del día, por ejemplo, esta es la tertulia de Alarosa, en Telecinco, con invitados que llegaron a plantear temas como la existencia de los refugiados climáticos, que es un tema al que no se suele hablar demasiado, y más en televisión. Bien, en los magazines, en infoshows, encontramos que el cambio climático está entrando de forma transversal en todos, con diferentes formatos y en diferentes tipos de programas. Está en el prime time, el cambio climático ha llegado al prime time con un tercio de los registros encontrados en prime time. El enmarcado predominante en la televisión pesa más el enmarco social que el marco político, el científico vuelve a quedar relegado al tercer lugar. Los días de mayor cobertura también, viernes y lunes, o lunes y viernes, y los canales, la sexta y TV1 prácticamente empatados, Telecinco en segundo lugar y Antena 3 en cuarta posición. La duración promedio, algo que sucede también en radio, 93 segundos, es decir, algo más de un minuto y medio. Y en Twitter, el seguimiento del Twitter, bueno, aquí la acotación en cuanto a fechas, claro, para poder encontrar todos esos mensajes y hacer un seguimiento de los comentarios fue un poquito distinta. Se identificaron 23.387 tweets entre el lunes 23 y el día 6 y se mantuvo hasta el día 6 para poder ir haciendo seguimiento de los comentarios. Se filtraron por las palabras clave, cambio climático, emergencia climática, calentamiento global y crisis climática y del lunes al domingo 29 se identificaron 89 tweets por parte de las cuentas de los canales televisivos y de radio y de prensa que hemos dicho. De lunes, miércoles y viernes 50 tweets. El contenido de los mensajes es el mismo más o menos que el contenido de la información que se tuitea. Pero, ¿qué diferencia nos encontramos en Twitter? Primero, en Twitter no se habla tanto de lo que acontece ni de lo que se hace como de lo que se dice. Con lo cual, en este caso, ¿quiénes hablan? Pues fundamentalmente los ciudadanos. En segundo lugar, los políticos, los activistas, también los científicos, pero es una plataforma donde la ciudadanía y los activistas son casi el 50% de aquellos que comentan. Esta nube de palabras tan chula digamos que representa el contenido principal de todos esos comentarios, de esos 50 mensajes que fueron filtrados de esos tres días. El engagement, Patricia y Carlos lo valoran como un engagement muy elevado. Esos 50 mensajes tuvieron 2.430 likes, se compartieron más de 1.500 veces y fueron comentados en 320 ocasiones. Entonces, esto nos quiere decir que efectivamente nos encontramos con un interés y una participación ciudadana muy alta en Twitter. Bueno, vamos con las variables del decálogo. El decálogo nos dice hay que insistir en comentar, hay que insistir en comunicar los beneficios de la transición. Bien, pues los beneficios de la transición ecológica, de las medidas tomadas para acelerar e incentivar esa transición ecológica, resulta que son comunicadas fundamentalmente en televisión cuando se trata de beneficios para la sociedad, pero cuando se trata de beneficios para medio ambiente fundamentalmente en la radio. Y cuando se tratan de los beneficios para la economía o la política, en ese caso es la prensa la que destaca este tipo de incentivos de la transición. Y además se comunica desde la perspectiva de la ética. Decíamos en el decálogo que es importante comunicar desde el punto de vista de la ética, pues se está haciendo la prensa en el 85% de los registros, la radio en el 50% y el 30% de los registros en el caso de televisión. Esta es una variable muy interesante que nos da una idea de cómo se está transformando la comunicación del cambio climático. El cambio climático es aquí y ahora, es una realidad cercana en el espacio y en el tiempo. Mirad esta imagen que he destacado de un programa de la matinal de televisión española. Dice, Valle de Agosta en Italia hoy. Es decir, se está contando cómo el cambio climático se está sucediendo, se está derritiéndose. En este caso, un glaciar ha retrocedido un montón de metros con respecto a otras épocas y se está contando en ese momento y en directo. Entonces, nos encontramos que todos los medios sitúan en el presente y en el futuro inmediato la realidad del cambio climático. No se desvía a periodos posteriores, aunque si la prensa echa una mirada a qué puede pasar en el futuro, casi todos en los medios miran la inmediatez de la emergencia climática, una característica de la emergencia climática. El contexto global tiene mucho peso, pero porque todos los eventos que se cubren provienen de una agenda que es una agenda internacional. Pero eso no significa que, por ejemplo, la huelga del día 27 no tuviera presencia nacional y no tuviera cobertura a nivel nacional. ¿Se explica el cambio climático de forma comprensible utilizando la terminología adecuada? Algo que pedíamos también en el decálogo. Pues vemos que sí, que se ha incrementado esta explicación. Las expresiones, la terminología cada vez se utiliza más, sobre todo en radio y en prensa, en televisión menos, se refieren estos términos y se explican comprensiblemente sobre todo en la prensa y hace un análisis más en profundidad y el cambio climático no se refiere ni se explica apenas en televisión, en el 75% de los casos. Esto es una llamada de atención a esta realidad. Y justo por eso he destacado esta imagen de una entrevista a Íñigo Losada en Prime Time en televisión española donde estaba hablando efectivamente de la importancia y de las conclusiones de ese informe titulado Special Report on the Ocean and Kiosphere in the Changing Climate. Bueno, ¿se informa sobre las soluciones? Algo que también decíamos en el decálogo. ¿Se informa sobre las soluciones? Sí, sí se informa sobre las soluciones en todos los medios. ¿Qué tipo de soluciones? Bueno, pues la mitigación, por ejemplo, las soluciones de mitigación se explican en radio y en televisión. Las medidas de adaptación encontramos que apenas se explican ni en radio ni en televisión ni en prensa. Sin embargo, la prensa destaca porque explica la mitigación y explica la adaptación estas soluciones, estos tipos de soluciones cuando las aborda, las aborda de forma conjunta, de forma más completa. En muchos casos la información expresa que no tiene solución y esto nos preocupa, pero son un porcentaje de registros muy bajos en los que se dice que este problema no tiene solución. Cuando no aparece la solución porque no está, porque no se habla de ella, pues fundamentalmente es en radio y también en Twitter. Y luego nos encontramos que muchas veces no aparece solución por la estrategia narrativa de la propia información. Es decir, si se plantea o se cuenta lo que acontece pero no hay un desenlace narrativo para ver cómo se puede solucionar, si no existe ese desenlace hay pocas probabilidades de que se plantee una solución. Y por último, aquí tenéis una imagen donde se están explicando las soluciones por parte de una presentadora en el programa de un infoshow matinal en Aruseros y se está haciendo con gran detalle las soluciones que se plantean en la cumbre del clima. Bueno, y por último, ¿se contextualizan las causas y las soluciones saludiendo a los responsables? Esta es una especie de variable que nos ha servido para la evaluación de la comunicación. Pues sí, se contextualizan las causas cada vez más. De hecho, por ejemplo, las causas se pueden contextualizar en el medio audiovisual de muy diferentes maneras. Aquí tenemos una imagen de un programa que se llama Más vale tarde. Están haciendo un experimento en directo para demostrar cómo los gases de efecto invernadero incrementan la subida del nivel del mar. ¿Y dónde están representadas las causas? Pues en estos paneles de imágenes que tenemos al fondo. Es decir, se puede comunicar en el medio audiovisual de muchas maneras. La conexión entre las causas y las consecuencias se produce fundamentalmente en radio, pero es importante aludir a los responsables. Y en el caso en el que se alude a los responsables, citando el negacionismo existente y citando los intereses de los grupos negacionistas es fundamentalmente en la prensa. Entonces, de este modo, esta es la última diapositiva, no voy a seguir más, por establecer conclusiones, nos encontramos que en la prensa sí que hay una mayor profundidad en cuanto al análisis de las soluciones de mitigación y adaptación. También se transmiten beneficios, por ejemplo, para la economía y nos encontramos también con que se alude o se profundiza en el tema de las responsabilidades y se citan, digamos, a los responsables del estudio. No sé si ya estoy fuera de tiempo, imagino completamente. Destacar como soluciones, pues sí, hay una gran convergencia de agendas que disparan la cobertura mediática del cambio climático. El cambio climático está en prime time, el cambio climático está en todos los medios, los medios lo representan como un elemento de aquí y ahora, el peso de la agenda política y la agenda social durante esta semana de acción climática son determinantes y luego nos encontramos que los protagonistas y los enmarcados en casi todos los medios van prácticamente de la mano. En cuanto a la televisión, la televisión cuenta mucho la información del cambio climático centrándose en el acontecer, en el suceso, también la radio, a otro medio como la prensa tiende más a la profundización. Tendríamos que cuestionarnos si la duración de los registros de cambio climático en radio y en televisión guarda alguna relación con este hecho. Hay muchísimas preguntas que quedan para el debate posterior. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Teso, gracias, Gemma, amiga. Lo cierto es que yo creo que hay que agradecer a todos los ponentes, a los dos que han intervenido y a los que lo van a hacer ahora, el ejercicio de síntesis que están haciendo porque la investigación es una investigación absolutamente minuciosa, muy rica en datos, de la que se han extraído abundantes conclusiones y les hemos pedido lógicamente un ejercicio de síntesis para resaltar las mayores. Por cierto, están llegando diferentes preguntas de personas que dicen a ver si se van a poder acceder a estos datos, a las presentaciones, etcétera. A partir de la 1, que está previsto que terminemos más o menos esta sesión, el informe completo se podrá descargar desde la home de la web de CODES. Por lo tanto, ahí estarán todos los datos, ahí estará toda la información y, por supuesto, también este vídeo se podrá visualizar siempre que se quiera. Empiezan a llegar preguntas, pero yo creo que vamos a agrupar las dos mesas y así después tenemos más sitio para el debate. Y hemos visto, nos han contado los profesores Gaitán y Teso cómo a lo largo del año pasado comprobamos que la cobertura mediática y cómo los medios informaban el cambio climático era cada vez más interesante, de una forma cada vez más rigurosa, ateniéndose bastante a muchos de los criterios que se planteaban en este decálogo. Sin embargo, le decíamos al principio que la situación ha cambiado, no podemos abstraernos de lo que estamos viviendo y queremos saber qué está pasando ahora. Entonces, hemos invitado a tres personas que tienen visiones yo creo que bastante privilegiadas. Por un lado, Rogelio Fernández Reyes, el profesor Fernández Reyes, perdón, muchos y muchas lo conocéis porque hace un seguimiento porminorizado y minucioso de la cobertura mediática de cambio climático desde hace muchísimo tiempo y la verdad es que hace público sus análisis de una forma bastante a menudo y muy rigurosa. Por lo tanto, le hemos pedido a Rogelio que venga aquí a contarnos qué es lo que está pasando. Y luego, contamos también con dos periodistas que están en primera línea viviendo estos días esta realidad. Por un lado, María García, periodista ambiental y presidenta de APIA, de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental, que por cierto, ve a un montón de socios y socias de APIA aquí, de la García. Y por otro lado, a Arturo Larena, periodista ambiental y director de F Verde y de F Futuro. Ayer les hemos pedido más una visión desde el día a día. Podemos empezar con Rogelio para que nos cuente qué está pasando en estos momentos con la información ambiental en una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Tan especial. Rogelio, cuando quieras. Muy buenas. Gracias, Cristina. Vamos a poner esto. Me gustaría compartiros cómo ha desplazado el coronavirus al cambio climático. Este minuto. Esta gráfica muestra el porcentaje de artículos con alusiones a los términos coronavirus o COVID y a cambio climático, calentamiento global o crisis climática con respecto al total de los artículos en los diarios El País y El Mundo durante el último año. Vemos cómo coronavirus o COVID no tenían presencia en 2019. Sin embargo, ha logrado estar en el 61,4% en los artículos de los primeros días de abril hasta el día 16. Estamos hablando y subrayo de que el cambio climático ha tenido que competir no con cualquier tema, sino con el tema que posiblemente haya alcanzado uno de los mayores porcentajes de presencia mediática, si no es el que más en los artículos de la prensa de la historia. Es una hipótesis interesante de verificar. Por desgracia, no disponemos de buscadores que nos faciliten estudiar términos disruptivos, como por ejemplo guerra en 1936, pero para que hagáis una idea, buscando crisis y Lerman, observamos su mayor pico en octubre de 2008 en el país, con un 17,3%, lejos del 61,4% del virus. Es oportuno decir que el coronavirus es usado en un 71,8% de las ocasiones, mientras que COVID es en un 28,1%. Cambio climático se usa en el 79,1%, calentamiento global en el 16, crisis climática tan solo en el 3,9%. Como primera conclusión, una competencia inusitada en la agenda mediática. El siguiente gráfico muestra cómo ha habido un desplome del porcentaje de los artículos que versaban sobre cambios climáticos, calentamiento global o crisis climática. Si el porcentaje medio desde marzo de 2019 hasta febrero de 2020 era de 2,1%, en marzo y en los primeros 16 días de abril ha bajado a 1,1%. Esto es, ha descendido un 48% del porcentaje de presencia. La caída se percibe más notoria porque veníamos de tener el mayor porcentaje de la historia en diciembre de 2019, con la cumbre de Chile en Madrid, en el que se llegó a alcanzar un 4,8%. Esto es, aproximadamente en diciembre pasado uno de cada 20 artículos nombraba cambio climático, calentamiento global o crisis climática. Ahora lo nombra uno de cada 100, mientras que el 61 de cada 100 nombra coronavirus o COVID. ¿Y cuántos artículos nombran coronavirus y cambio climático a la vez? Pues un marginal 1,3% vinculan dichos términos. No me va a dar tiempo a hablar sobre cómo mejorar la atención mediática del cambio climático, pero aprovecho para decir que vincular ambos temas es una de las maneras. La segunda conclusión es que el coronavirus ha desbancado al cambio climático y lo ha relegado a un segundo plano. En esta diapositiva última observamos que la caída de la presencia mediática de los términos cambio climático y cambio de calentamiento global. En los gráficos de la izquierda aparece la evolución de la atención mediática del mundo y en España y vemos cómo baja. Son unos gráficos que hacemos en el Observatorio de Comunicación de Cambio Climático de la Universidad de Colorado donde se analizan 120 medios de comunicación en 55 países de todo el mundo. Arriba a la derecha observamos cómo la disminución en marzo con respecto a febrero ha sido general en todas las regiones del mundo. En España bajó un 45% mientras que en el mundo la caída fue del 38%. Como conclusión esta pérdida de relevancia mediática ha sido generalizada en todo el mundo. Pues eso es lo que quería compartir. Muy bien, Rogelio. Muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que has puesto datos, números y gráficas a algo que sabíamos de una forma intuitiva y que estamos viendo en nuestro día a día pero que viene muy bien sobre todo comparándolo con la situación de la que veníamos en diciembre del año 2019 que en España efectivamente tuvimos un momento de pico en la información del cambio climático por la celebración de la Copa aquí finalmente en Madrid y por lo tanto eso hace que el descenso digamos que haya sido más marcado o más cirulento y eso es lo que queremos que nos cuenten desde el día a día o de las redacciones o de las personas que están directamente implicadas en la información. María García presidenta de APIA APIA además está haciendo unos diálogos interesantísimos esta semana precisamente para profundizar en estos temas y nos gustaría que nos dijeran cómo estáis viviendo todo esto y sobre todo qué pensáis que se puede hacer para que las cuestiones de la información relativa al cambio climático puedan volver a recuperar el protagonismo dentro de un contexto difícil como el que es pero además ayudando también a buscar soluciones a la salida de esta crisis. María cuando quieras. Pues muy buenos días Cristina muchas gracias a ECODES por invitarnos y felicidades por la organización de este evento. Quería felicitar también a los profesores Gemateso y a Juan Antonio Gaitán por el informe tan magnífico que nos han presentado que creo que va a ser de mucha utilidad para los medios no para mejorar y seguir informando con mayor calidad y mayor rigor. Quería plantearos tres propuestas y una recomendación final. La primera propuesta a lo largo de las décadas hemos contado con un diagnóstico científico muy bueno que nos han contado las causas las consecuencias los impactos del cambio climático y yo creo que es el momento de que la comunidad científica dé un paso más allá y nos aporte soluciones soluciones científicas porque los medios y los periodistas necesitamos fuentes fiables y rigurosas y yo creo que pueden desempeñar un papel importante. Hemos visto como en el análisis que planteaba Gema la parte científica quedaba relegada al tercer lugar y es el momento yo creo que de recuperar esa parte tan importante como es la investigación y que propongan soluciones que además tienen la ventaja de que tienen la credibilidad de la sociedad. La segunda de las recomendaciones es que en el momento que estamos viviendo de pandemia de coronavirus es muy complicado informar de cambio climático hablando de catástrofes porque podemos llegar a la desmovilización o a una apatía social. Es importante que recuperemos noticias en positivo y aportemos esas soluciones y las expliquemos bien. Soluciones reales que existen con ejemplos que además están en la vida real y que yo creo que pueden animar a la gente a involucrarse y a participar porque la lucha contra el cambio climático nos implica a todos y a todos los agentes de la sociedad. La tercera de las recomendaciones es que la pandemia del coronavirus tiene algunas similitudes con el cambio climático como puede ser que no conoce fronteras y afecta a todos los sectores y por eso la información de cambio climático para volver a recuperarle y colocarla en prime time tiene que ser multisectorial. Tenemos que hablar del cambio climático no solo desde el punto de vista de las catástrofes sino también de todos los sectores de actividad. ¿Cómo le va a afectar a la alimentación, al turismo, a la energía, a la economía, al empleo, a las finanzas? ¿Dónde van a estar esos tomas de decisiones tan importantes que hay que llevar a cabo? Yo creo que es una forma de recuperar esa información. Y también una propuesta final porque la información de cambio climático la hacen los periodistas y lamentablemente no siempre trabajamos en las mejores condiciones. Es necesario reforzar las redacciones de periodistas especializados en medio ambiente, que se nos den los medios, que se nos dé el tiempo para trabajar con rigor y aportar una información de calidad. Así que nada, esas tres recomendaciones de soluciones científicas, noticias en positivo, una información multisectorial y que nos dejen trabajar a los periodistas con un ámbito de calidad. Muchas gracias. Gracias a ti, María. Mensajes claros y con un tono yo creo que muy constructivo para tirar para adelante. En ese mismo sentido, me vais a dejar que lea, por si alguien nos ha hecho un comentario de Samuel Martín Sosa que está activo aquí en el chat, que me parece curioso porque dice, viendo el vaso medio lleno, es reseñable que el cambio climático haya resistido al embate del COVID situándose en niveles de tratamiento no muy inferiores a los de hace un año. Efectivamente, donde se han visto las gráficas que nos ha mostrado a Rogelio se veía que en estos momentos con todo lo que está cayendo así todo estamos en niveles de hace un año. Arturo Larena desde EFE Verde, uno de esos lujos que tiene este país que es la agencia EFE y que además cuenta con un departamento específico dedicado a temas de sostenibilidad. ¿Cómo se puede en estos momentos incorporar el discurso ambiental para la salida de la crisis y para ayudarnos a combatir todo esto que tenemos encima? Muchas gracias, Cristina. Creo que se me oye, ¿no? Lo primero, dar las gracias a ECODES y la enhorabuena tanto a ECODES como a la Universidad Complutense por esta iniciativa. También transmitir nuestras condolencias a las más de 21.000 personas, o sea, a las familias de las más de 21.000 personas que ya han fallecido en este país por la pandemia. También, algunos compañeros periodistas, ayer conocíamos el fallecimiento de José María Calleja, pero también de algunos veteranos ya jubilados, compañeros de ECODES, como Ángel García Pintado o Pepe Martínez de Velasco. Decir que, en cierta manera, la caída de la información sobre cambio climático es, hasta cierto punto, lógica. Estamos en una situación excepcional y, por tanto, los medios de comunicación tenemos que adaptar nuestros recursos a informar sobre la nueva realidad, que es una realidad dramática. Decir también que el año pasado fue excepcional, fue excepcional por muchas razones. Primero, por una mayor conciencia medioambiental de la sociedad. Segundo, por la reivindicación de los jóvenes que salieron a la calle. Tercero, porque el ecologismo político ya estaba en el Parlamento y, además, contábamos con un ministerio para la transición ecológica. Y cuando, desde el punto de vista político, se empieza a dar importancia a estas cuestiones, lo habitual es que la información empiece a impregnarlo todo. Lo comentaba Gema, hay un peso importante de la información vinculada al cambio climático en la parte política y comentaba también que en la parte social. Como decía, hasta cierto punto es lógico que haya pesado un poco la presión o la intensidad de la información sobre cambio climático. Pero lo bueno es que no ha desaparecido y no ha desaparecido entre otras razones porque el cambio climático, como comentaba María, tiene muchas vinculaciones con el tema de salud y probablemente ese va a ser uno de los factores que va a ayudar a que siga formando parte de la agenda informativa. No solamente eso, sino el compromiso político y la presión política en el marco de la Unión Europea. Hace una semana apenas, 13 ministros de países europeos, entre ellos España, firmaban una declaración en la que pedían que la salida económica tras la pandemia se haga bajo el amparo del Pacto Verde Europeo. Eso significa que nuestra mentalidad ya ha cambiado, que nuestra relación con la naturaleza tiene que ser diferente y por lo tanto los periodistas como transmisores a la sociedad de esa nueva realidad vamos a tener que seguir informando de estas cuestiones. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, es verdad que hemos enfocado mucha de nuestra información a buscar los flecos vinculados con la actual pandemia. Pero creo que esta es una información que está aquí para quedarse. Es decir, la información sobre cambio climático es una carrera de fondo y podríamos establecer que la información sobre la COVID-19 es un sprint. estamos poniendo toda nuestra energía en tratar de informar sobre las cuestiones que afectan al coronavirus y en este sentido también trabajar sobre los múltiples bulos que hay en torno a esta cuestión. Es decir, hay mucha mentira actualmente en el mundo de la información en redes, es decir, no tanto en los medios sino en redes y por lo tanto esa es una de las labores que tenemos que hacer los medios de comunicación. ¿Cómo vamos a seguir manteniendo el foco y la atención informativa sobre estas cuestiones? Yo creo que en primer lugar ofreciendo información de calidad, es decir, la sociedad necesita que le aportemos datos y contexto sobre la situación. Tenemos que informar sobre las causas pero también sobre las posibles soluciones. ¿Cómo nuestra relación con la naturaleza puede estar vinculada también a la salud y los beneficios que puede aportar? Hemos visto que las ciudades, que los ríos, que muchas zonas naturales se han visto beneficiadas por este exceso de actividad. Por lo tanto, el cambio del modelo en principio sería partible. Y luego haciendo que sea una realidad cercana que los ciudadanos entiendan que es algo que es próximo y que les afecta. Es decir, no podemos seguir contaminando nuestras ciudades, el aire de nuestras ciudades. No podemos contaminar el agua que ahora es tan fundamental para combatir la pandemia. Y yo creo que, sobre todo, vamos a poder seguir manteniendo la atención informativa en estas cuestiones en tanto en cuanto haya liderazgo. Haya liderazgo por parte de la ciudadanía, es decir, por parte de todos nosotros, por parte de los jóvenes reclamando este tipo de contenidos informativos. Liderazgo por parte de los políticos en tanto en cuanto sepan mantener las prioridades de lo que necesitamos la sociedad y que haya liderazgo también económico. Es decir, no podemos olvidar que la parte económica es muy, muy fuerte e importante. En la medida en que todas estas patas se aúnen, yo creo que los medios de comunicación, primero, hoy son más sensibles hacia estos temas, van a seguir apostando con estos contenidos nuestro compromiso, en la medida de nuestras posibilidades es seguir aportando información de calidad para que cada uno de nosotros en un momento determinado podamos elegir con conocimiento de causa como consumidores, pero también como ciudadanos y votantes. Muchísimas gracias, Arturo, ha quedado clarísimo. Hay un comentario de Tomás Córne en el chat que creo que también aporta propuestas en esa línea que se está comentando que dice Tomás deberíamos ser mucho más didácticos al vincular cambio climático y COVID o similares pandemias. En caso contrario nos vamos a ver relagados mucho tiempo, efectivamente, yo creo que esa es otra de las cuestiones, ser capaces de pegar la información que tiene que ver con cambio climático a la realidad que estamos viviendo ahora porque sería absurdo hacerlo competir, no tiene ningún sentido, no tiene razón de ser, pero hasta qué punto esa información de cambio climático y el desafío ambiental como tal pueden y deben ayudarnos a enfrentar esta crisis. Por lo tanto, la medida en que consigamos despegarlo y en ese sentido creo que lo que plantea Tomás explicar didácticamente las relaciones que hay entre una cosa y otra puede ser interesante. Vais haciendo preguntas que estamos agrupando y que empezaremos a comentar después, pero antes hemos pedido tres aportaciones breves a tres personas que tienen visiones complementarias de esto que estamos hablando. Una de ellas es Patricia Sánchez-Holgado que forma parte del grupo de investigación de mediación dialética de la comunicación social de la competencia y por lo tanto también de este observatorio que quería mostrarnos brevemente qué está pasando, qué ha pasado en las redes sociales acerca de la información sobre el cambio climático. Patricia, todos y yo. Buenos días a todos. Gracias a CODES por invitarnos y por esta magnífica oportunidad que me parece un evento fabuloso y una manera también de seguir en funcionamiento todos nosotros. Gracias también a los compañeros del observatorio porque la verdad es que el trabajo ha sido inmenso y también intenso. Entonces, por nuestra parte, lo único que aportamos muy brevemente porque tampoco tenemos demasiado tiempo de profundizar el estudio que hemos hecho en redes sociales sobre todo en la parte de Twitter que es digamos la que más volumen ahora genera se basa sobre todo en utilizar algunos métodos computacionales para extraer información de esos contenidos. Lo que logramos con eso es aplicar métodos que son más propios probablemente del sector informático y analítico a la comunicación. Entonces, lo que nosotros hemos hecho ha sido un primer paso de extracción de todos los datos que pertenecían a las cuentas de los medios de comunicación que se habían marcado en la red social Twitter y lo hemos hecho a través del API de Twitter que nos facilita una conexión directa con su flujo de datos y a través de esa cuenta con una serie de palabras clave que ya también las hemos mencionado anteriormente pero bueno son un poco todas las que estáis comentando a través del chat y las que conocéis cambio climático emergencia climática efecto invernadero calientamiento global etcétera todas esas palabras clave en su día se han monitorizado para conseguir extraer una serie de contenidos que pueden emitir las cuentas de todos los medios de comunicación. Entonces, voy a compartir un momento la pantalla para enseñaros el ejemplo creo que lo estáis viendo ya os voy a mostrar solamente esto es un ejemplo de un algoritmo que nosotros creamos con Python a través del cual nos conectamos directamente al API de Twitter en este caso nos podemos conectar por dos vías una de ellas es para extraer directamente todos los contenidos que publica una cuenta en un tiempo determinado o sea por ejemplo en el caso del estudio que se hizo a nivel piloto nosotros nos conectamos durante dos semanas para extraer todos los contenidos que publicaban en esas fechas una segunda manera de hacerlo bueno aquí no voy a entrar en el detalle tampoco a explicaros lo que es el algoritmo pero para que os hagáis una idea de lo que puede suponer una extracción con métodos de este tipo una segunda manera de hacer esto mismo es en lugar de extraer todos los contenidos que publica una cuenta digamos un medio de comunicación o cualquier cuenta lo que hacemos es conectarnos al flujo en tiempo real para conectarnos al flujo en tiempo real es un algoritmo también similar con otra serie de instrucciones que cuando nosotros lo ejecutamos empezamos a ver todos los mensajes relacionados con las palabras clave que nosotros le hemos dado palabras clave cuando digo palabras clave quiero decir que también incluye hashtag similares pero lee digamos todos los contenidos y nos los da en una pantalla os voy a enseñar mínimamente son unos segundos de cómo funcionaría si nosotros metemos el algoritmo con una serie de contraseñas y nos conectamos a la PID Twitter en el momento en el que ejecutamos por ejemplo en este caso si veis aquí la palabra clave es coronavirus nosotros podemos ver en tiempo real cómo se descargan todos aquellos tweets que se estén publicando en la red sobre Twitter aquí veis por ejemplo que van saliendo en el caso del coronavirus y de los días que hemos hecho unas pruebas estos días previos pues evidentemente el flujo es brutal o sea la mayoría de las veces cuando el cambio climático no era tal el volumen y hemos podido descargar perfectamente las cuentas el siguiente paso ya es entrar en la clasificación que hacemos a través del protocolo de gestión de datos entonces bueno muy 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 rápido pero por lo menos para que se entienda un poco cómo se aplican estos métodos computacionales al análisis de los contenidos de los medios de comunicación que para el caso del observatorio y en concreto para el análisis de Twitter pues nos ha resultado muy útil y luego además a partir de todo este material nosotros también podemos continuar pues haciendo más análisis y sobre todo pues determinadas clasificaciones que nos puedan interesar y bueno hasta aquí Cristina yo creo que por lo menos perfecto muy brevemente muchísimas gracias gracias voy a dejar la pantalla libre por la brevedad lo cierto es que hay mucho contenido que exponer poquito tiempo porque hay mucha materia pero no por eso queremos dejar de tener diferentes aportaciones Carlos Gozano es una persona que viene trabajando hace tiempo desde el ámbito de la teoría de las catástrofes y quería hacer aquí una breve aportación acerca de cómo se puede gestionar todo esto Carlos estás por aquí aquí estoy Cristina ¿qué tal? no sé si se me escucha hola me escucho perfectamente gracias bueno quiero aprovechar el breve espacio que tengo para hablar sobre la pandemia en tiempos de cambio climático o de la emergencia climática en tiempos de confinamiento la única certeza que podemos tener en estos momentos es que el coronavirus lo acapara todo no hay tema de conversación ni nota de prensa ni comentario científico que no aborde la epidemia sin embargo el COVID-19 nos ha colocado a todos en una situación de incertidumbre totalmente abierta y global y percibir incertidumbre significa poner en el mismo plano lo que sucede con lo que no sucede porque el conocimiento disponible es escaso e insatisfactorio y no compensa la perplejidad que experimentamos en tales circunstancias no hay muchas certezas y de llegar a tenerlas no sabríamos utilizarlas porque podrían quedarse obsoletas en muy poco tiempo si atendemos solo a los abultados registros de muertos en el mundo a día de hoy en torno a los 178 mil podemos afirmar que estas cifras nos brindan otras de las indudables certezas de esta pandemia aunque no nos guste estamos frente a una de las más grandes catástrofes de nuestra historia el COVID-19 irrumpe en medio de la emergencia climática hay quienes hablan de efectos secundarios positivos porque los gobiernos se están viendo presionados a tomar decisiones muy arriesgadas e impensables hace poco tiempo ahora bien después de que termine la pandemia los gobiernos y las sociedades también tomarán decisiones arriesgadas que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático yo creo que la salida es verde es decir la desescalada de la emergencia climática pasa por ese esfuerzo colectivo e internacional por lo mismo tiene mucho sentido sacar adelante un observatorio de la comunicación del cambio climático como el que estamos presentando porque seguramente nos encontramos en un momento fundacional nada será igual pero no por nuevo sino porque todo tendrá que ser repensado nada más muchas gracias muchísimas gracias Carlos por esa aportación desde esa visión de la pandemia como catástrofe a lo largo de esta sesión hemos tenido aquí intervenciones de investigadores de expertos de periodistas y queríamos invitar también a una administración pública que ha sido pionera en todo lo que tiene que ver con comunicación y desafío ambiental y en concreto que fue los primeros no de los primeros no yo diría que los primeros directamente en apoyar esta iniciativa empezando por aquel decálogo sobre recomendaciones de cómo comunicar en el cambio climático hemos invitado a IOVE la agencia pública vasca de gestión ambiental y en representación tenemos a Xavi González Xavi muy buenos días sabemos que habéis hecho un esfuerzo importante por estar aquí porque hoy las administraciones estáis absolutamente desbordadas de trabajo atendiendo la emergencia lo que tenéis pero nos gustaría que nos contarais porque sabemos que estáis trabajando en este tema y pensábamos que era importante que se conociera muchas gracias Cristina y muchas felicitaciones a todos los colegas que habéis intervenido porque en esto como contra la pandemia pues juntos y sumando esfuerzos lograremos también ventajas y avances frente a la crisis climática nosotros solamente aprovechar esta oportunidad para para comentar precisamente en esta línea de sumar como desde también de las administraciones como decía Cristina y desde el gobierno vasco pues estamos muy interesados en apoyar este tipo de iniciativas aportando y conocimiento y recursos en la medida que podamos pues para lograr mejores resultados en esta batalla que tenemos como es de poner en valor los esfuerzos las políticas y el conocimiento en favor de una mejor lucha contra la crisis climática la perspectiva regional y descentralizada también es importante las regiones y las ciudades somos agentes muy importantes en la puesta en marcha de las soluciones en crear condiciones para que todos los agentes sociales públicos privados económicos puedan adoptar nuevas medidas y nuevas prácticas de más vamos a decir más adecuadas más alineadas para luchar contra el cambio climático la descarbonización de su actividad y desde este ámbito nosotros nos sumaremos a todas iniciativas por supuesto a esta y venimos colaborando desde el inicio y seguiremos haciéndolo pero también desde Euskadi queremos iniciar o estamos ya trabajando en colaboración con nuestros amigos del BC3 el centro de investigación sobre cambio climático que tenemos la suerte de acoger aquí en Euskadi una línea de trabajo específica para profundizar en esta relación de medios de comunicación con cambio climático sobre todo los medios de comunicación escrita tienen mucha predominancia en los ámbitos regionales y son muy buenos prescriptores de opinión y nos interesaría conocer cuáles son esas relaciones desde el mundo académico del mundo institucional cómo metemos en esa caja de los medios de comunicación información cómo volcamos información y cómo sale con esos resultados que nos habéis expuesto tan brillantemente hoy creemos que muchos de los ámbitos de comunicación que generan interés entre el periodismo son las acciones locales las de más proximidad las de cercanía y en ellas están también la publicidad entre comillas o la difusión de las buenas prácticas que generan también credibilidad y efecto de contagio y hay que hacer hay que profundizar en qué cómo los medios ven oportunidades de comunicar las soluciones que habéis hablado de cambio climático tanto en comportamientos ciudadanos como compartimentos económicos de pequeñas y grandes empresas o incluso de los propios avances de las medidas impuestas en marcha por las administraciones para que lleguen al máximo número de gente entonces bueno desde ahí nuestra aportación nuestro compromiso en seguir trabajando en esta línea y de ofreceros la máxima colaboración y la apertura de todos los resultados que vayamos obteniendo así que muchas gracias Muchísimas gracias Xavi sabemos que habéis sido siempre cómplices en esta tarea y que lo vais a seguir diciendo o sea que ahí ahí estaremos vamos ya fuera de tiempo os vamos a pedir yo creo que no más de 10-12 minutos más para poder dar lugar a algunas de las preguntas que se están haciendo que están llegando a través del chat nos vamos a agrupar para poder intentar que entre las más posibles yo voy a lanzar una serie de preguntas de carácter general y las personas de la mesa pueden ir comentándolas llegaban cuestiones como si estamos viendo que los medios de comunicación adoptan un estilo de confrontación incluso cuando hablan de cambio climático ¿qué puede hacer el observatorio para impulsar en las redacciones periodísticas las relaciones entre sociedad y ciencia sin creer en esa confrontación de espectadores? Yo creo que quizá eso el profesor Gaitán o la profesora Tess lo podrían contestar por otro lado se dice una cosa importantísima que no me atrevo a verlo a ninguno la que la coja quien quiera porque es muy difícil desde qué emoción debemos comunicar el cambio climático para que la gente sea consciente del problema sin caer en el desánimo de su complejidad ¿no? Hay preguntas también acerca de cómo plantear la vuelta a una normalidad verde y se tenga a una normalidad perdón que sea más verde teniendo en cuenta los criterios ambientales y ha habido varias preguntas en relación al greenwashing Samuel decía se está percibiendo un gran aumento del brand content sobre cambio climático es decir el contenido patrocinado perdón esto a mi juicio dice Samuel es greenwashing del bueno porque el espectador en muchos casos ni sabe que es un public reportaje Gema ha hablado de los criterios del protocolo ¿no sería interesante incluir en esos criterios y en el propio decálogo buscar un acuerdo con los grandes medios para que no hagan brand content sobre cambio climático? Y una pregunta concreto para Gema dice ¿estará publicado este análisis realizado sobre la muestra? ¿es posible acceder a la metodología? Bueno, ¿está contesto yo para evitar tiempo? Sí, es posible el documento el informe está ya colgado en la web de CODES y antes de acabar pondremos el link aquí en el chat para que lo podáis descargar ¿quién se va animando con estas primeras preguntas? El profesor Gaitán por ejemplo al principio ¿activa el micrófono? Vale, creo que sí Bueno, a propósito de la primera pregunta que me has dicho que podría yo quizá responderla bueno se me ocurre que la investigación que venimos realizando pero durante la última década se daba este planteamiento de controversia entre los medios división de opiniones entre los negacionistas y los calentólogos ¿os acordáis de esta situación que resultaba un poco pintoresca pero que se acrecentó con el tema del clima gay? La introducción de información falsa de los bulos es decir que estamos ante un panorama de feich que no es nuevo sino que hay ya una larga historia y en relación en concreto con la comunicación del cambio climático ¿qué puede hacer el observatorio precisamente para evitar este tipo de confrontaciones en torno a este tema? este observatorio ofrece un espacio de intercambio como se dice es decir objetivos y metas comunes y posibilidad de participación yo creo que en la medida en que se participe se involucre a los actores pues se puede llegar a buen término y la controversia desaparecerá desde el punto de vista de la confrontación claro está no del debate gracias muchísimas gracias ideas claras breves y concistas nos ha sido a gusto Gemma que andabas por ahí queriendo contestar también sí quería comentar una cosita con respecto a lo que ha comentado antes María el hecho de que la agenda fundamentalmente haya sido política y social no significa que a la ciencia que es el día de menor cobertura el miércoles se le haya dejado de lado hemos visto cómo se ha aprovechado por ejemplo el viernes para explicar la entrevista de Ñigo Losada a otros muchos científicos se producen en otros días y lo que dicen los activistas es escuchemos las voces de la ciencia afortunadamente los científicos han encontrado que los activistas las organizaciones sociales los jóvenes lo que están haciendo es amplificar su mensaje es decirle a la ciudadanía y decirle a los políticos escuchen a la ciencia y también en la cumbre de las Naciones Unidas tenemos que tener en cuenta que la base digamos científica en torno a las cuales se tratan de buscar soluciones y tomar decisiones son los informes del IPCC entonces en este caso aunque no sean los científicos las principales fuentes y no sea el científico el principal enmarcado que es algo que tendremos que abordar sí que tenemos que decir que no es inexistente sino que de una manera derivada a través de la ciudadanía se está expresando la voz de la ciencia entonces no hay una contestación a la palabra de la ciencia en un sentido negacionismo al menos no en España como en otros países del mundo anglosajón y ligando con el negacionismo quería deciros que la controversia a la que aludía antes Juan Antonio entre calentólogos y comunicadores del cambio climático eso no existe en los medios el negacionismo en los medios en España es prácticamente residual solamente en algunos medios que tienen una línea editorial muy concreta el negacionismo está en las redes de ahí ese trabajo importante de Patricia y de Carlos hay que ir al análisis del Big Data para poder extraer el mensaje del odio el mensaje negacionista que está dificultando a la ciudadanía el adoptar medidas de responsabilidad y que sí que está cuestionando la acción política a favor de la transición ecológica y está cuestionando el mensaje de la ciencia el mensaje negacionista se mueve en las redes nosotros comenzamos por Twitter pero luego si queremos ver todo el vídeo negacionista que se produce está en Youtube no está en los medios de comunicación no está en las agencias de noticias está en Youtube con lo cual el análisis de las redes sociales y del contenido comunicativo de las redes sociales es esencial también en la comunicación del cambio climático y una cuestión que me parecía muy importante lo que decía Arturo no hemos encontrado un enmarcado desde el punto de vista de la salud en esta semana de acción climática puede ser que las agendas en este momento no lo propiciaran pero sí que es verdad que hay muy pocas referencias al impacto del cambio climático en la salud y a lo que va a favorecer para la salud el tomar medidas a favor de la transición ecológica yo creo que es un punto y ahí coincido también con María un punto importantísimo sobre el que sobre el que hay que insistir y ya hay investigadores como Caro Gil Posse me parece es una investigadora argentina que está trabajando ya sobre estas medidas y cosas que se pueden hacer para mejorar incrementar o incrementar la comunicación y la mejora de la comunicación del cambio climático en este sentido y por último decir la comunicación también forma parte de la solución las soluciones que transmiten los medios se centran en la esfera social y también en la esfera ecológica es decir actuemos sobre el medio ambiente actuemos como sociedad pero la comunicación es parte de la sociedad y la sociedad en este caso la comunicación puede contribuir a que esas transformaciones sociales que nos van a llevar a un escenario neutro en carbono en el año 2050 se produzcan entonces no dejemos de lado y también los medios de comunicación y las redes tienen que saber que somos parte importante de la solución gracias muchas gracias Gemma muchas gracias había bastantes preguntas acerca del tema de salud yo entiendo que ya lo has mencionado y por lo tanto ya queda comentada quien se atreve con las emociones desde que emoción comunica el cambio climático Arturo María quien se atreve Rogelio si bueno quisiera comentaros que me parece que es un tema muy interesante y en primer lugar sería oportuno como trascender más allá de nuestra propia ideología para buscar valores en común en el sentido de que el reto del cambio climático es para todos los espectros de la sociedad para todo tipo de personas creyentes no creyentes todas las edades toda la riqueza que hay dentro de la humanidad y es verdad que es difícil yo me atrevería a sugerir uno de los valores que es el valor de lo común yo creo que es una de las cuestiones que se han puesto más en valor en esta situación de pandemia y que tiene mucha fuerza para poder actuar poner en funcionamiento la dinámica de apoyo mutuo y de reconocimiento como una especie que está interrelacionada con el resto de la vida o sea que lo común sería una propuesta y el sentido también interrelacionado que nos sintamos formar parte de la tierra para poder así sentir más respeto por ella y movilizar más energía hacia su cuidado eso es lo que quería compartir Muchísimas gracias Arturo también quería comentar algo Sí muy brevemente en relación al tema de la salud como decía ahora mismo estamos en lo más urgente y lo más urgente es informar sobre un virus que es nuevo para la fienda ya que es absolutamente desconocido pero por ejemplo nosotros hoy publicábamos en la blogosfera de Feverde una tribuna del vicepresidente para la unión del Mediterráneo una tribuna conjunta con un investigador italiano en el que precisamente destaca la relación entre fenómenos como el cambio climático y la salud es decir el cambio climático la contaminación las emisiones de CO2 a la atmósfera causan todos los años millones de muertos en el planeta son datos de la Organización Mundial de la Salud y precisamente este virus uno de los elementos que más ataca es las vías respiratorias por lo tanto la relación al final de lo que hacemos a la naturaleza de lo que hacemos al medio ambiente acaba volviendo contra los humanos es lo mismo que hablábamos del agua si contaminamos el recurso que tenemos que utilizar para beber o que tenemos que utilizar para lavarnos las manos pues al final la agresión va contra nosotros mismos y todo esto yo creo que son temas de interés que los periodistas tenemos que contar yo creo que no hay ideología en este tipo de cuestiones creo que son como decía temas que nos afectan a todos y por lo tanto en la medida en que la sociedad quiere estar bien informada nosotros tenemos que ofrecer esas respuestas y esas respuestas se tienen que basar en la ciencia lo hemos dicho muchas veces la fuente científica es fundamental para la labor que hacemos los periodistas ambientales y científicos y evidentemente somos humanos nos podemos equivocar pero el periodismo intenta sobre todo contrastar las informaciones fuera hay mucha mentira es verdad que se ha democratizado el flujo de información pero hay que reivindicar un espíritu crítico por parte de cada uno de nosotros de la ciudadanía yo por ejemplo recuerdo que tengo estoy en un grupo de Whatsapp con antiguos compañeros del COU eso ya demuestra o denota una cierta una cierta edad y a mí me sorprende a veces las cosas que comparten pues cuando se hablaba de la campaña de censura en Whatsapp si solo hay que pararse a pensar que Whatsapp es una gran compañía internacional y que tiene unas determinadas políticas de comunicación que no se pueden manipular desde los ámbitos de los países o de las empresas de comunicación entonces los periodistas tenemos que hacer nuestro trabajo y la ciudadanía debe tener un espíritu más crítico y hacer como nosotros poner en cuestión y en cuarentena todo lo que se cuenta incluso lo que contamos los periodistas Muchísimas gracias Bueno ahora os habéis animado todos más y están llegando un montón de preguntas interesantísimas pero lo digo ya a las 13.30 se corta y yo creo que no deberíamos abusar tampoco tanto de la paciencia de los que estáis o de los que estáis aquí escuchándonos aunque tengo que decir que hemos estado toda la sesión en torno a 200 participantes y ahora y 20 minutos después de empezar seguimos aquí 164 personas lo cual quiere decir que hay interés y que hay ganas por saber qué puede pasar Hay bastantes intervenciones con el tema de greenwashing yo antes leía una de Samuel pero han ido llegando otras acerca de qué pasa de que sería posible que los medios de comunicación hicieran algún tipo de acuerdo para evitar los posibles casos de greenwashing en el contenido patrocinado No sé cómo lo veis ni quién quiere contestar a esto María desde Apia no sé si tenéis una posición Sí María Hola Cristina muchas gracias pues quería en primer lugar agradecer a todos los profesionales de la información que están trabajando en tiempos de coronavirus no es fácil informar y ahora igual que cuando abrimos la ventana nos sorprendemos de la naturaleza como está da gusto que podamos tener información actualizada al minuto y que haya profesionales que estén dedicando tanto tiempo y tanto esfuerzo por lo cual más importante es la labor de los medios de comunicación en tiempos de pandemia igual que en tiempos de emergencia climática que está todavía ahí en tiempos de pandemia la demanda informativa es mayor por lo tanto la responsabilidad de los periodistas a la hora de informar es mayor también se trabaja con prisas no siempre es fácil hay que contrastar la información antes de publicarla y eso es todo un reto para la labor diaria que realizan los compañeros felicidades por el trabajo que están haciendo respecto a las campañas obviamente en los medios tiene que quedar muy claro lo que es información y lo que es opinión entonces sí que nos preocupa que haya medios que den más valor a la opinión que se cobre por opinar y no se dé valor a la información lo que sí que consideramos es que hay que reforzar las redacciones necesitamos periodistas especializados que trabajen con buenas condiciones eso es lo que necesitamos los periodistas que nos dejen trabajar y en buenas condiciones entonces las redacciones tienen que ser potentes tenemos que volver a tener profesionales y profesionales con contrato que a día de hoy no todo el mundo trabaja en esas condiciones por mucho que pueda sorprender entonces respecto al greenwashing está claro hay que diferenciar lo que es publicidad lo que es un contenido patrocinado y quien lo quiera leer que sepa lo que está leyendo eso tiene que quedar diferenciado genial María voy a plantear una última cuestión antes de cerrar porque está llegando también bastantes intervenciones que es la preocupación de relacionar una situación catastrófica como es esta una pandemia con una crisis económica que ya parece manifiesta con la mejora ambiental es decir que están mejorando los indicadores es cierto que están mejorando los indicadores que tenemos menos contaminación de las ciudades que abrimos las ventanas y encontramos una naturaleza más viva eso es cierto pero existe preocupación acerca del discurso que se puede hacer de relacionar una cosa con la otra no sé me gustaría que veáis alguna alguna impresión o algún comentario Xavi no sé si vosotros habéis trabajado este tema desde Iove por ejemplo o Carlos desde el punto de vista de todo el tema de catástrofe se puede plantear algo en el discurso Carlos venga abre el micro pues a mí la verdad me parece muy interesante este cuestionamiento esta posibilidad de hacer un mix de relacionar estos dos estos dos fenómenos es verdad que son cosas totalmente diferentes y los periodistas los que hacen la información del medio ambiente los que hacen la información del COVID no hay que olvidarlo y eso María lo ha dicho y me ha gustado porque parecería que la información periodística profesional y bien realizada la puede hacer cualquiera y eso no es así hay que tener muy claro cuáles son las fuentes de información y cómo se hace profesionalmente esa información entonces es verdad que esta situación es un poco extraña por la dificultad que tiene evidentemente hacer una cobertura periodística con lo que está sucediendo con el COVID eso es verdad pero también es verdad que muchas de las cosas que estaban sucediendo durante la emergencia climática de pronto podemos encontrar algún tipo de vinculación y yo creo que esa es una situación en la cual podamos de alguna manera aprovecharnos no estoy diciendo que sea lo mismo ni estoy diciendo que una cosa la lleve a la otra no yo lo que estoy diciendo es que es una situación especial que podríamos aprovechar y que como han dicho mis compañeros que me han antecedido un espaldarazo a los creadores de información que son los periodistas periodistas medioambientales que realmente tienen que informar sobre esto aunque informen sobre catástrofes porque distinguir también el tema de que no es lo mismo informar sobre catástrofes que ser catastrofistas el catastrofismo es otra cosa es una opinión que tiene de alguna manera unas intencionalidades negativas lo conocemos pero informar de catástrofes no es catastrofismo es una manera muy profesional para intentar hablar y darle y dar cuenta de lo que está realmente sucediendo perfecto Carlos bueno no sé Xavi si querías comentar algo no creo que no si o no Xavi no vale bueno lo cierto es que nos hemos pasado 25 minutos de la hora prevista por lo tanto lo primero es agradecer la paciencia de todos los que habéis estado allí yo creo que eso es un indicador fundamental de que el acto ha sido interesantísimo y quiero agradecer especialmente a todos los ponentes las personas que habéis elaborado la investigación de este observatorio a diferentes niveles los que nos habéis acompañado para conocer el estado de la cuestión en estos momentos lo cierto es que yo me lo he pasado muy bien he aprendido mucho y ha sido un lujo quiero agradecer también de forma especial a aquellas personas que son imprescindibles para que estas cosas salgan pero que no se le ven porque están detrás de las cámaras escondidas en concreto Alicia Maestre que está gestionando el Twitter de CODES y moviendo el tema por redes sociales y veo que ha estado muy activo a Leo Hudson también de CODES que nos ha ayudado en toda la parte técnica de gestión de la plataforma gracias Leo ha ido todo perfecto y a Enrique Morales del equipo de la Universidad Complutense en Madrid que ha estado haciendo la revisión del chat de todas las preguntas que yo hice haciendo para que luego pudiéramos ordenarlas y que pudiéramos contestar al mayor número posible yo creo que hay muchas conclusiones me quedo con muchas de ellas la necesidad de informar en positivo la necesidad de informar de forma rigurosa con base científica la necesidad de incorporar el tema del cambio climático al debate actual sobre la pandemia y sobre eso que llaman la reconstrucción el día después o se llame como se llame y sobre todo una cuestión clara y es la necesidad de seguir estudiando la relación entre cambio climático de información Paco Eras amigo de todos nosotros y nosotras decía en el chat ¿para cuándo un observatorio permanente sobre comunicación y cambio climático? Bueno pues Paco esta es la idea hoy presentamos este primer estudio este primer avance pero la idea es que ese observatorio cuyas características ya se apuntan en el informe que por eso se ha hecho esta investigación empiece a funcionar de manera permanente precisamente en esta idea que comentaba antes al principio del profesor Gaitán de hacer un foro un punto de encuentro entre las personas que están generando conocimiento desde diferentes ámbitos desde la academia desde las organizaciones de los centros de investigación y las personas encargadas de difundir y de comunicar ese conocimiento un foro en el que cada cual en un ejercicio de empatía sea capaz de entender las necesidades de los otros para poder ayudar mejor a que cada cual haga su trabajo mejor que en el fondo es el objetivo que compartimos informar más y mejor de cambio climático para poder construir un futuro y un día después que sea mucho más verde no me quiero despedir sin recoger también este pésame que hacía Arturo Larena a por supuesto a las familias y allegados de los más de 21.000 españoles que ya han fallecido en esta pandemia y de forma especial a aquellos periodistas algunos de los cuales más cercanos pues nos ha dolido más pero todos ellos pues yo creo que tenemos que mandar un recuerdo y por lo demás insisto en agradecer vuestra asistencia tal y como ha estado hemos estado recordando en el chat el informe completo ya está colgado en la web de CODES en este link que aparece allí también estará enseguida en un rato el vídeo de esta sesión para que se pueda ver y bueno aquí empieza un camino aquí no termina nada aquí empieza un camino que es eso que Paco decía para cuando un observatorio permanente de comunicación y cambio climático bueno pues Paco aquí estamos vamos allá aquí empieza este camino y lo cierto es que la conversación tiene que continuar por medio de redes sociales por medio de eventos como este por medio de correos electrónicos o por medio de otros ámbitos en los que nos encontramos con ese objetivo que tenemos en común que es comunicar más y mejor el cambio climático para favorecer una transición ecológica y hacer un futuro y un día después que de alguna forma se basen estos parámetros de esto que llamamos verde y que es mucho más allá que lo verde es un ámbito de sostenibilidad global muchísimas gracias y hasta la próxima adiós gracias 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 gracias